15 mil, al menos 15 mil números telefónicos en el caso de México, del mayor número de espiados en el caso de México. Y este incluye, como ya nos lo dijeron, al círculo cercano a López Obrador cuando él era miembro de la oposición. Y bueno, pues a tantos más. No tienes que ser de la oposición para que te espíen. Muchas veces los propios gobiernos espían a sus propios colaboradores para saber qué están haciendo. Yo lamento que le haya ocurrido esto al presidente, al hoy presidente López Obrador. Creo que hay que condenarlo con toda la fuerza, pero finalmente los políticos tienen manera de defenderse. Me preocupan más los periodistas, Pepe, que pues entre todas esas personas que nos relatas tú, o bueno, este número que nos relatan, es pues impresionante el número de periodistas que por hacer su trabajo, no para ver si están ligados con el largo, por hacer su trabajo están siendo espiados. Te puedo platicar que en la organización que presido, cuando salió originalmente, hubo tres teléfonos, fueron entregados los tres teléfonos, y en efecto estaban infectados, digamos, con este, estaban hackeados o estaban intervenidos con Pegasus. Nosotros los entregamos para que fuera investigado. Ahora, de aquí para adelante, Pepe, ¿qué es lo que pasa? Porque lo que estamos escuchando es otra vez de parte del presidente López Obrador que hoy las cosas son distintas. También dijo que ya se había acabado la impunidad. En fin, ha dicho lo que ha dicho sobre salud y ve en qué desastre también, o sea, que con eso abriste el noticiero, qué desastre el tratamiento de la pandemia. Entonces, nos piden un acto de fe, Pepe, en un entorno en donde, pues, sí ha habido muchas prácticas inhibitorias de lo que es el periodismo. Yo no sé si tú estés, si yo esté en esa lista, y esta frase, pues, de López Obrador, que para qué nos espías si somos muy previsibles, me parece francamente desafortunada, Pepe, pues, porque los periodistas hablan con fuentes, tienen, en efecto, información confidencial, si no, no podrían hacer su trabajo. Y, pues, no es cierto que haya desaparecido el CISEN, no es cierto que hayan desaparecido los aparatos de inteligencia, y espero que no desaparezcan. Yo no entiendo cómo un funcionario de alto nivel, vaya, cómo un médico, Pepe, puede hablar en este tono y dirigirse al sufrimiento de un paciente en esos términos. Creo que todos los médicos que escuchamos esto nos sentimos indignados porque no es la manera de valorar el sufrimiento humano. Déjame ir nada más a terminar de echar a perder la celebración de hoy en la mañana, porque los medicamentos que tengamos, si acaso, van a ser los de esta compra que hoy estaban hablando. Porque lo que no nos han mostrado es la continuidad. No conocemos cuál es el plan, no conocemos cuál va a ser el nuevo sistema que de facto esté suplantando al modelo que se tenía a finales de 2018. Solamente sabemos que se hicieron estas compras, debemos decir que con algo extraordinario, pero ¿cuál es el nuevo sistema formal que se va a seguir? ¿Cuáles son todas las formalidades que se deben de llevar a cabo? ¿Cómo van a competir quienes quieran vender sus cosas al gobierno? No lo sabemos, ¿eh? Te entendemos claramente, como no sabemos ya en otro sentido, no sabemos en qué momento nos encontramos respecto al tema de los contagios provocados por la variante delta del coronavirus, del virus del COVID SARS-CoV, porque están aumentando los casos de manera exponencial. Simplemente la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo que los casos globales de COVID aumentaron 11.5% la semana pasadas con subidas de doble dígito en casi todas las regiones. Y el mundo está, dice la OMS, en un momento de pandemia muy peligroso. Es lo que dice la OMS a través de María van Kerthoff, ella es la jefa de la Unidad Técnica Anticovid de la OMS precisamente. ¿Cómo lo escuchas? Correcto y tristemente muy real. Hace un momento dieron a conocer que la cifra de contagios de hoy en México es de 13.800 y pico, lo cual no es bueno. Si acaso tenemos nosotros que tener como un mal consuelo, es que los casos graves no están incrementando tan rápido y que mantenemos relativamente baja la mortalidad, aunque cada vida vale muchísimo. Y esto pudiera ser precisamente una consecuencia de tener a grupos de edad, sobre todo los mayores de 50 años ya vacunados. ¿Cuál es el mensaje, Pepe? Que la gente tiene que tener y mantener sus medidas de protección personal, que ya saben, pero el gobierno tiene que acelerar el proceso de vacunación. No podemos seguir esperando hasta finales de octubre o principios de noviembre para vacunar, comillas, con una sola dosis a los mayores de 18 años. Tenemos que asolorar el proceso de vacunación y tenemos que ver cómo incluimos a los menores de 18 años, qué es lo que está sucediendo ya en otros países. Dijeron ayer los mercados es lo mismo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud y a las agencias nacionales de salud, preocupa a los inversionistas, y es la variante Delta sigue fuera de control y en buena medida cuando vemos a qué sectores les pegó ayer en la bolsa, nos encontramos que es turismo, que es energía y que es el sector financiero. El turismo por razones obvias, con eso quiero decir aerolíneas, quiero decir restaurantes, quiero decir hoteles, porque hay desde el punto de vista de los inversionistas la percepción de en cualquier momento podemos llegar a una situación de limitación de la actividad económica. No quiere decir que vaya a haber cierres generalizados, como los hubo en abril del año pasado, por ejemplo, pero sin limitación de la actividad económica. ¿Por qué le pega al sector energético? Porque si se restringe la actividad económica, aunque sea un poco, se va a reducir el consumo de petróleo, o mejor dicho, de gasolina, derivados de petróleo. Y sector financiero, porque hay que recordar que el gran barómetro de la actividad económica en todo el mundo es el sector financiero. Si la economía literalmente se repone, a la banca le ve mejor. Si la economía se detiene un poquito o mucho, la banca lo va a tener que asimilar en forma de cartera vencida o problemas para colocación de crédito. Esa es la razón por la que los mercados se pusieron nerviosos ayer y aunque hoy se recuperan, yo diría que algo del nerviosismo queda en el aire. Y esto pone en riesgo la estadística final de este 2021 respecto al crecimiento, cuando se ha especulado, se ha dicho, se ha informado en medios oficiales que vamos a crecer quizá el 6% este año. A ver, yo creo, Pepe, la cuenta del cálculo del 6% por lo pronto sigue vigente. Pero hay advertencias de... A ver, el 6% solo se logrará si se mejora el ritmo de vacunación. Que hay que decir, el gobierno está muy orgulloso de tener 20 millones de personas vacunadas con doble vacuna, pero en América Latina hay nueve países que tienen un porcentaje de la población más vacunada. México se tiene que poner las pilas, acelerar el ritmo de vacunación. Y del otro lado, el 6% para hacer una realidad va a requerir que la variante Delta no desborde, digamos que esta llamada tercera ola se mantenga en el punto en el que está o menor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!